Mientras por un lado los jugadores carlistas pasan serios apuros con el alojamiento, tras deudas por parte de la directiva, por el otro se mantiene una posición distinta, si no escuchemos al técnico Michel Silva. El director deportivo que hay un conveniente en el hotel en relación a que se estaba pagando normalmente los pagos correspondientes de la vivienda de los chicos extranjeros, pero ellos, la directiva estaba pidiendo que imitan una facturación en el hotel y ellos manifestaban semana a semana que lo iban a hacer, que lo iban a hacer, que lo iban a hacer. Los chicos tenían más de 1.600 soles pagados ahí en relación a su estadía. Había una deuda pendiente pero la persona de la directiva que fue a hacer el pago volvió a reiterar ya más de 30 días que venían manifestando de que tenían que pagar, tenían que extender una factura pero lamentablemente esto no se dio. Esta incertidumbre en el plano económico está obligando a muchos elementos a dar un paso al costado. Por ahora los tres jugadores extranjeros, el colombiano, el haitiano y el coreano, no asistieron al entrenamiento en el cual pudimos percibir que las cosas no andan bien. Tienen que acercarse a migraciones el día de hoy para ver un tema netamente en relación a sus documentaciones que tienen que presentar a la segunda profesional como extranjeros. Están ya prácticamente en el tiempo límite, entonces el día de hoy por la mañana iban a hacer la gestión con el señor Giancarlo Suárez, director deportivo. Esperamos una pronta solución a este tema delicado y que el cuadro tricolor haga noticia en el plano deportivo y no con historias repetitivas. Nos llegaron las informaciones por los medios de las redes sociales pero no había un conocimiento firme de lo que realmente había suscitado.